Mi amada, mi preciosa, es mi niña bonita Venga a ser rosa y blanca, es mi niña bonita Es mi niña bonita, cuando la gente me atiré Si un día se gana mi niña, venía a verla con el indio Recordaré que esperaba de que el nacer fuera un indio Por eso fue, fue debido al señor de gran mujer Que el hombre que se la quiere ver, la sepa siempre querer En mi niña bonita, con su marina de rosa En mi niña bonita En mi niña bonita, con su marina de rosa En mi niña bonita, con su marina de rosa Venía, 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 venía Bonita ¡Ave María!